Buenos días querida comunidad de camino a la gracia de dios hoy le traemos un mensaje de lo divino referido a qué es y cuándo sucederá el evento y también habla sobre la necesidad de profundizar en el proceso de sanación personal y colectivo lo siguiente es una acotación de la canalizadora donde nos dice me guiaron a escribir esto para hacerles saber algo con esta información respecto a qué es y cuándo sucederá el evento ahora desarrollamos el mensaje muchas gracias amados el evento tendrá lugar en unos cinco años y medio significará el cambio del lugar de los polos magnéticos y esto dará como resultado que el planeta se transforme en una nueva tierra de mayor vibración van a emprender este viaje mediante el despertar de la kundalini para que sobrevivan al evento y puedan estar en la nueva tierra los que terminen el viaje por completo en el próximo año serán los libres y los maestros ascendidos de la los maestros de la tierra ascendida establecerán y construirán sistemas para los trabajadores de la luz colectivos que seguirán aquí después del evento para estar en la nueva tierra y sobrevivir al evento debes abrir al menos a tu chacra del corazón quien no lo haya hecho no podrá sobrevivir a la vibración superior de la nueva tierra eleva tu vibración sanando a todos los traumas y dolores acumulados en tu cuerpo energético y que han disminuido tu vibración a medida que emprendas en este viaje el proceso de sanar a tu trauma pasado y a los problemas de la energía reprimida tu cuerpo energético se levantará y tu vibración aumentará esta es la única forma de elevar permanentemente tu vibración nada de afuera que no parta de ti podrá hacer a esto en este proceso de realización de tu trabajo interno cuentas con el impulso de la energía superior que está ayudándote tienes que enfrentar ese trauma y dolor permitiéndote ver a través de las ilusiones que te surjan durante este proceso de sanación recuerda que las ilusiones en el presente son las mentiras de tu pasado que te enseñaron a descreer de ti mismo tienes capas de energías reprimidas y encimadas en tu cuerpo energético debido a tus traumas y heridas originales por lo tanto a partir de aquí has ido acumulando capa sobre capa de emociones sentimientos y recuerdos refrenados trabaja hacia atrás regresa a la herida original o la experiencia del trauma primero a través de las emociones reprimidas luego sigue con los pensamientos después con los recuerdos así llegues al fondo de la experiencia o el trauma que creó la lesión primigenia a continuación purga esta energía reprimida de tu cuerpo energético hasta que llegues y sanes a esa herida original cuando hayas terminado con este proceso habrás restaurado a toda tu memoria primero comenzarás a recordar hasta tus 10 años luego avanzarás hasta tus dos años de edad tienes que recordar para sanar ya que cuando hayas terminado tu vibración se restablecerá y elevará por completo a la misma de cuando naciste todos nacen con una alta vibración que es anterior a todo el trauma y dolor que luego pesa en sus frecuencias tus ilusiones te hacen percibirte a ti y a toda tu realidad desde la conciencia de víctima y de pobreza estas ilusiones están depositadas sobre tu tercer ojo y te hacen ver a tu vida en el tiempo presente a través de las mentiras del pasado a medida que sanes todos irán sanando juntos entonces acelerarán e impulsarán a los polos magnéticos posiblemente hayas estado leyendo sobre cómo los polos se mueven más rápido y eso se debe a que se están curando a sí mismos también a que algunos de ustedes ya han terminado o están a punto de culminar con su proceso de sanación cuanto más se eleven su vibración personal más se moverán los polos magnéticos hasta que cambien así es como todos evolucionarán los que rechacen este viaje no evolucionarán y su ciencia les menciona lo que les sucede a la parte de una especie que no cambia y progresa no podrán sobrevivir a la vibración superior de la nueva tierra cuanto más avanzados estén en sus viajes más fácil será para ustedes porque tendrán una mayor vibración este viaje se trata de curar al niño interior o a la herida original que contiene a su dolor y trauma pasados la energía que les está llegando a ustedes es para ayudarlos a hacer esto pero si se niegan a efectuar su trabajo interno entonces se quedarán atascados y no terminarán sus viajes tienen que poder ver a través de las ilusiones de sus conciencias de víctima de falta pérdida y pobreza si terminas por completo el viaje de ascenso de tu kundalini tu vibración se habrá restaurado totalmente en el próximo año te convertirás en uno de los 144.000 líderes y maestros de la nueva tierra si en los próximos cuatro años y medio culminas por completo el alcance total de tu vibración te convertirás en un trabajador de la luz que operará con la parte del colectivo que sobreviva al evento si no terminas pero tu chakra del corazón está abierto serás parte del colectivo si tu chakra del corazón no está abierto en el momento del evento no habrás evolucionado lo suficiente como para sobrevivir ¿por qué debes terminar antes del evento para ser un maestro de la tierra ascendida o un trabajador de la luz? la razón es que debes saber cómo hacer este trabajo para ayudar al colectivo también debes estar completamente curado y libre de los disparadores para que puedas ayudar al colectivo sin que ellos te disparen a ti en este viaje tienes que estar en todo momento conectado a tierra, equilibrado y sanado así puedas completarlo para ti y los demás su trabajo es ayudar al colectivo a sanar a su niño interior pero si antes no han sanado al propio no sabrán cómo ayudar a los demás a curar el suyo lo más probable es que si estás leyendo y escuchando este mensaje se deba a que tu chakra del corazón está definitivamente abierto así que no te preocupes estamos trayendo esta información porque hay algunos que mientras esperan el evento están sofocándose tanto con su ansiedad que no progresan en su viaje también es para hacerles saber cuál será la jerarquía de la nueva tierra así puedan decidir con su libre albedrío dónde quieren estar ¿Quieres ser un maestro de la tierra ascendida, un trabajador de la luz o parte del colectivo? la elección depende totalmente de ti y de todos respecto al trabajo interno que harán para la colocación de más energía en sí mismos bendiciones somos lo divino a través de su sister truth es un placer haber grabado por primera vez con nuestra voz este mensaje muchísimas gracias comunidad por estar siempre con nosotros y por estar acompañándonos en este camino a la gracia de Dios que tengan un excelente día hasta siempre la difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendables ha llegado el momento de irradiar en una escala más grande a estas nuevas energías portadoras de alegría y 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